Bueno, nos encontramos aquí con Marcelo Joset. Bueno, Marcelo, antes que nada queremos agradecerte por recibirnos en tu hogar. Y queríamos preguntarte cómo ha sido esta temporada con Extraordinario, que se estuvo presentando Villa Carlos Paz y también la Plaza de los Sueños. Dos proyectos que si nos ponemos a ver, muy difíciles de llevar a cabo, porque sabemos la competencia que hay en Carlos Paz, que se van sumando muchas obras. Y bueno, vemos que año tras año seguís apostando y creyendo, bueno, de que los sueños y de las cosas lindas que uno realmente quiere hacer lo puede llevar a cabo. Sí, de eso se trata. Este año yo cumplí mi séptima temporada de teatro en Carlos Paz, en lo que tiene que ver con el verano, porque después hice dos temporadas de invierno. Y bueno, pero no solamente quise ir con mi show, sino con una idea que tenía hace mucho, la Plaza de los Sueños, que es una obra que la veníamos haciendo del año 2008, yo la escribí en 2008, pero que este año la quería llevar a Carlos Paz, la habíamos llevado en vacaciones de invierno. Y bueno, el tema del infantil en Carlos Paz está comprobado que no hay un público para teatro infantil. O sea, esto lo vivimos todos. Y este año hubo muchísimas obras incluso para infantil. Obviamente cuando hubo un éxito como Opinión Fijo, ese tipo de obras, trabajamos el reto, bueno, repartíamos lo poco que había dentro del poco interés también que genera el espectáculo infantil, que por ahí los chicos están más en la playa, es distinto al invierno donde por ahí no hay tanto donde llevar residuos, es como que el verano. Bueno, desde ese punto de vista, pero así todo, trabajamos bien, con un buen promedio de público en la sala. Además la obra es para grandes y para chicos, por lo tanto nos permitía que los papás que acompañaban a los chicos la pasaran bien. Bueno, en ese elenco trabajaba mi hija María Florencia, Javier Girardo, Claudia Marachi. Claudia fue la que antiguamente hacía esta obra, siempre tuvimos el tiempo lento y ella estuvo siempre dentro de los elencos. Andrea López Medilla y un angelito que nos acompañó, que es Macarena de Alessandro de Leone, que la Maki es un fenómeno, es una chica no vidente, que yo hace muchos años la conozco. Y ella un día me dice, Marcelo, vos vas a ser mi padrino artístico. Y un día le comentaba justo a mí, le vamos a convocar a Maki para la Plaza de los Sueños. Le cumplimos un poco el sueño, de eso habla la obra. Y bueno, a Maki le encanta cantar, es fanática de la sole. Y bueno, así que armamos una escena, fue acompañada musicalmente por Cristian Demarchi. Y bueno, ahí hicimos 13 funciones en la Plaza de los Sueños, estuvo nominada como Mejor Espectáculo Infantil en los dos premios que se hacen. Y bueno, una gran satisfacción y bueno, fue realmente el sacarme el gusto de ver qué pasaba con una producción al margen de estar yo arriba del escenario. Bueno, y Extraordinario, un espectáculo nuevo, el elenco fue similar. Bueno, ahí no estaban mi hija María Florencia, estaban Fabiana García y Pamela Lucero. Pamela que hacía mucho, que me pedía una oportunidad. Yo siempre digo, a veces tengo grandes amigos, artistas, magos, y a veces uno no los pone en el show, porque a veces dentro de la estructura de show que uno tiene en cuenta, no encaja lo que hagan, más allá de que lo que hagan es fantástico. Y bueno, y Pamela realmente nos sorprendió para bien, porque baila muy bien, gustaba mucho a la gente. Y bueno, yo había acomodado un par de skills donde justificaba un poco lo que era esto de la bailarina, de una dalisca en un show, ¿no? Porque no tengo ballet, no tengo coreografía, salvo al principio que hacemos una pequeña cosita ahí musical donde bailan las chicas, pero bueno. Y el espectáculo también, con el mismo elenco, gente que me acompaña hace muchos años, con Crite, con Javier, con Claudia, la incorporación de Fabiana García, una gran comediante cordobesa. Fabiana, yo había trabajado en El Limpierno con ella. Y bueno, hicimos este espectáculo renovado, sobre todo para lo que era la plaza de Carlos Paz. Yo cambié bastante el show, se podría decir que casi en un 90% el espectáculo era totalmente renovado. Pantalla gigante, humo, yo jodía con eso porque no teníamos otra cosa. Donde hay grandes producciones en Carlos Paz, aparte después lo que dijo Yudica. Así que bueno, digo, bueno, este año si me va bien, pongo el telón, la bailarina renga, y me chupo unos vinos y salgo al escenario. Pero bueno, también Extraordinario me dio muchas satisfacciones porque estuvimos nominados. Yo estuve nominado con Mejor Humorita, Mejor Imitador. Estuvimos nominados con Mejor Joe. Bueno, estamos ahí metidos en la vorágine de las temporadas, de lo difícil que hay. Y bueno, sin duda fue una temporada rara porque la situación económica del país está rara. Porque por ahí voy a decir, no hay plato, no hay plato, no sé. Pero hay una cuestión de que la gente por ahí no se moviliza tanto a salir y si sale mide lo que gasta. Y después de febrero llovió mucho. Yo pongo un ejemplo, nosotros paramos en un complejo de cabaña que son siete casas y que está bastante céntrico porque está al lado del aero. Sí, todos los años está siempre lleno. Y este año a partir del día de febrero no hubo más gente. Que siempre en febrero incluso no va mejor que en enero teatralmente porque el público... Pero faltó, faltó gente. Así que bueno, desde el punto de vista artístico estuvimos muy bien. Siempre generando nuevas expectativas, generando intereses importantes porque he tenido apoyos que yo no esperaba desde empresas, que han visto el producto y les gusta y nos apoyan. Eso para nosotros es muy importante estar ahí en una cuestión tan mediática como es la temporada sin tanta prensa nosotros. Pero sí con el reconocimiento de toda la prensa de Carlos Paz, de Córdoba, ya los canales de Córdoba, tanto el 8, el 12 y el 10 o la voz del interior me hacen nota. Porque eso a veces cuesta lograr también, ¿no? Porque a veces nadie te hace nota cuando te empiezas a hacer nota. Entonces ya he logrado ese reconocimiento de humorista cordobés que por ahí uno lucha por representar, por decir, no, para, soy cordobés, no soy santafellino, porque todos piensan que Cruz Alta, ¿viste? Está en la provincia de Santa Fe, entonces tenemos que andar aclarando. Y bueno, realmente el apoyo y los medios de Carlos Paz también están siempre apoyando y muy contentos con lo que nos va pasando. Y bueno, fue una linda temporada ese punto de vista. Y bueno, después lo económico, bueno, yo creo que es como todo el mundo en este país, que estamos raros, que hay lugares donde empiezan las clases. Bueno, todo eso también se mide a la hora de una temporada, sabiendo que Mar del Plata fue lo que fue. Bueno, sí que nosotros bien porque estuvimos en una sala, que es más difícil meter gente porque estábamos más metidos adentro, como el Teatro Acuario, pero una sala muy grande además. Así que había una sala para 450 personas, que casi logramos llenarla en la última función. Si no, era muy difícil, yo todavía jugaba un poco con los personajes, porque era un sector de platea en el medio y a los costados y nunca había nadie. Entonces yo jugaba un poquito con eso, que nunca llovía a los costados, que no crecía el pasto. Bueno, siempre tratando de hacer humor de las cosas que pasan. Pero bien, la verdad que el balance es positivo y bueno, fue un hermoso show, lo disfrutamos y con la expectativa que genera hacer algo nuevo también, porque yo tenía un par de sketch que eran nuevos, entonces eso también siempre te genera y nos costó acomodarlo porque habíamos preparado un par de sketch más y los fuimos sacando. Bueno, el show se maneja un poco de esa manera, vos vas probando cosas y después hay cosas que te encantan, que vos le ponés toda la ficha y llega el momento de poner la escena y no rinde como uno piensa, entonces bueno, tenés que ir ajustando, pero terminamos ahí en 10 funciones acomodándolo al show y después no se movió más, así que bueno, bien, bien, contento. Marcelo, bueno, también aprovechando esta oportunidad te preguntamos por esta linda noticia que hemos recibido, que tuviste la participación en la obra de los Grimaldi, me imagino lo que habrá sido para vos estar con grandes del espectáculo argentino y bueno, queremos que nos cuente un poquito cómo se ha dado esta situación. Bueno, fue algo realmente mágico, como yo digo, que tiene esta actividad, los que elegimos vivir de esto creo que tenemos en cuenta que esto tiene una adrenalina muy especial, porque esto te puede mantener arriba, puede estar en el medio o estar abajo, lo importante es siempre estar en el medio, yo digo eso, ¿no? Entonces uno tiene que estar preparado para lo bueno que pueda pasar y bueno, estaba acá un día jugando a la play, eran las 3 y 4 de la tarde, estaba descansando, habíamos decidido no hacer función el jueves porque venía el fin de semana de carnaval, habíamos decidido hacer de viernes a martes las funciones en Carlos Paz y era el miércoles, yo estaba acá y me llamó el dueño del Teatro del Sol, el negro Cava, Pablo Cava, que bueno, realmente me quiere mucho, es recíproco, yo también los quiero mucho a él y yo había dicho voy a hacer 10 temporadas en el Teatro del Sol, hice 3 en la sala 3 y este año Nazarena se queda con la sala 3, yo me voy al acuario porque no me quise quedar haciendo 2 días, yo pretendía estar todos los días más importantes, por eso me cambio de sala. Y bueno, y me llama que el negro Álvarez tenía un problema de salud, que si yo estaba dispuesto a reemplazarlo, que él se tiraba en otro nombre pero que él quería que fuera yo. Y bueno, avísame porque tengo que llegar a Carlos Paz, eran 3 y cuarto, a todo esto yo ya había cargado combustible en el vehículo y ya empecé a cargar las cosas, digo yo me voy, incluso me fui con un solo calzoncillo, después me di cuenta cuando llegué que no te habías llevado calzoncillo, así que salí a los apurones, llegué a las 7 de la tarde, me presentaron a todo el elenco ahí en el escenario de la sala 2 del Teatro del Sol, yo había visto la obra, yo la había visto principio de febrero, no me acuerdo cuándo es que la voy a ver, ya que ya más o menos masticaba cuál era el personaje del negro, pero bueno, después había que ajustar todo lo que era la letra y obviamente me lo facilitaron todo ello porque bueno, eran 3 entradas dentro del espectáculo, dentro de la historia que tiene los locos Grimaldi este año y el negro Álvarez un personaje como que es el novio de Zaira Nara pero que termina siendo el padre y que van a estafar a los Grimaldi, ese es un poco el personaje. Entonces bueno, había que ajustar pie, remate, que eran importantes no olvidarnos porque bueno, si no, no podían seguir y eran bastantes detalles dentro de la obra, aparte no es un show donde voy a entrar y hacer lo tuyo, había que acoplarse. Y bueno, fue maravilloso porque realmente me apoyaron, me ayudaron muchísimo todos, Rani, Nazarena, Georgina, Eda Díaz, Miguel Rodríguez, Zaira Nara y el chico este Victorio de Alessandro, Muscari, bueno, todos me iban tirando cositas para que yo tuviera en cuenta y bueno, y después hay un segmento donde el negro Álvarez hace una canción de él y bueno, donde yo tenía que hacer algo de lo mío, que Nazarena me dice, bueno, hace algo cortito nomás, y yo tiro una y Rani dice, dale, tira otra, y terminé haciendo una rutina que yo, que digo que son los cantores del baño, Julio Iglesias, Diango, o sea que yo canto esto para ablandarlo a Rani para que me firme el acta. Así que bueno, esa era parte de mi yo, por lo tanto eso lo tenía bien aceitadito, si bien lo hacía a cappella sin música, pero bueno, y bien, gustaba mucho eso también. Así que bueno, ellos se sorprendieron mucho porque yo llegué siete de la tarde, eran las ocho y media, y yo ya tenía, hicimos dos pasadas por escena y quedaron sorprendidos porque digamos, yo aprendí rápido lo que tenía que hacer, me acomodé en el escenario, y después bueno, había que acompañar porque hay una escena que a mí me divertía mucho hacerla, que es con Rani sentado en el sillón y entra Muscari, que es el personaje de Gay, que es muy divertido lo que hace Muscari, y bueno, y yo quedaba en el fuego de ellos dos y ahí yo jugaba mucho con gestos y con cita, que me divertía mucho y que le sumaba a la escena, que bueno, fueron cositas que uno fue poniendo, y bueno, disfruté de laburar con esa gente, yo el año pasado, justo cuando me hace la nota en la bola interior, digo, yo te voy a hacer un espectáculo que se llama Curriculum, que es un espectáculo, porque viste, uno a pesar de hacer 20 años que anda, hay un montón de gente que no te conoce, entonces bueno, acá presento Curriculum, y tendría que hacer un video con toda la gente que yo he trabajado, este año estaba la chona Aide Padilla, 81 años que estaba en familia de mujeres, yo trabajé con Aide Padilla hace muchos años, la saludé, se acordaba hace como 12 años atrás, bueno, Beatriz Salomón, Jorge Troiani, Chichiro Viales, Carlos Sánchez, Jean Carlos, Andrés Teve, Valeria de Genaro, y toda esta gente que trabajé ahora, el Mago Black el año pasado, más todos los colegas y amigos que hemos laburado, la gente, no solo de los grupos de acá de Cruzales, sino los artistas afuera, digo, hay una trayectoria que por ahí marca que uno ha laburado mucho, más allá de no estar en Buenos Aires, no estar en los grandes medios, ¿no? Y bueno, y creo que la oportunidad que tuve, la aproveché, porque me fui corriendo a Carlos Paz con alegría, de disfrutar lo que iba a hacer, y bueno, ese día hago dos funciones el jueves, hago dos funciones el viernes, y después la semana siguiente, el negro seguía con su problema de salud, entonces me convocaron para hacer miércoles y jueves, y la última función del sábado 8, en la trasnoche, la hice yo, porque el negro hizo la primera, así que hice, la última extraordinario, y me fui corriendo al Teatro del Sol para terminar, y con la chance de, bueno, de seguir trabajando con la productora de Nazarena, que bueno, no sé qué va a pasar con la gira, más allá del problema de salud del negro, que ojalá, y esto lo digo realmente corazón, porque a mí también me incomoda estar en un lugar, a costa de una enfermedad, por lo tanto, ojalá que se haya recuperado bien el negro, pero bueno, también el negro por ahí tiene su show, no sé si puede seguir o no, podría llegar a tener una posibilidad, pero lo más concreto, que es que el verano que viene, creo que sí voy a estar con la productora de Fabián, Rodríguez, que es el esposo de Nazarena, que ya veníamos charlando, porque nos conocemos hace muchos años, tienen ahí un lindo proyecto para hacer con humoristas, bueno, así que todo bien, y después con el proyecto en el invierno, de ver cómo sigo con mi espectáculo, porque también tengo a través de la gente del Teatro del Sol, una propuesta para juntarme con un cómico, un gran cómico, que yo ya trabajé de Córdoba, para hacer ahí en la vacación de invierno, así que bueno, por ahora esas son las cositas, que bueno, recién llegamos desde la temporada, recién estoy acomodándome, estoy acomodando el cuerpo a vivir de otra manera, porque la temporada, mira, yo decía Gustavo, es tan adrenalínica, además yo toda la semana ir y venir, de Carlos Párez para Cruz Alta, pero yo calculo que hice en total más de 50 funciones, y seguramente habré hecho nota la misma cantidad o más, porque todos los días vos le das prensa a tu espectáculo, entonces bueno, todo eso hace que tenga una adrenalina muy especial la temporada, con pocas horas de sueño, con mucha tensión nerviosa, y bueno, teníamos nosotros un poquito complicada la sala, porque había otros espectáculos, había otros eventos, así que también eso nos permitió no trabajar tan cómodo, muchas veces uno está en una sala el año pasado, era la sala nuestra, ni teníamos que correr la ropa acá, había que desarmar, o sea, hay un montón de cosas externas, que por ahí hacen que uno se canse más, de lo normal en temporada, y bueno, esta fue una de esas temporadas, pero bueno, con un montón de puerta abierta, la gente del Teatro Acuario, que quería que yo siguiera, yo el año pasado seguía hasta Semana Santa, pero este año decidimos parar, y bueno, para analizar un poquito cómo sigue, y bueno, muy conforme, contento como siempre, por haber llevado gente de Cruz Alta, que me acompañan siempre, que me hacen quedar tan bien, presentamos un espectáculo que gustó mucho, que eso es lo importante, ¿no? ese reconocimiento que nosotros vamos logrando estar ahí, y sorprendido por un montón de gente, que bueno, que te viene a ver, y que te dice que año, otro año te viene a ver, de la Pampa de la Rioja, de Buenos Aires, que te dicen, este año no hiciste Manolete, o sea, hay un montón de gente que uno no sabía que, el otro día de un matrimonio, me dio mucha risa, eran de Tigre, me vieron el lunes, y se quedaron para verme el miércoles con los Grimaldi, y se miraba, cambiamos el pasaje, para verte con los Grimaldi, bueno, son las cositas que como yo digo, esos granitos de arena que uno va logrando, que bueno, no es mucho, pero que sirve, y que por otro lado, te da la, digamos, te da la derecha en esto, decir, bueno, lo que elegiste no está tan equivocado, las cosas van pasando, la capacidad, porque lo de los Grimaldi, también era una prueba muy especial para mí, haber hecho un reemplazo del Negro Álvarez, las palabras de Rodolfo Rani, al final de la función, cuando me agradecen, y bueno, y la verdad que me enorgulló, dijo que el Negro Álvarez era un irreemplazable, y bueno, y que yo, al haber cubierto el lugar, estaba en esa categoría, y bueno, que te lo diga Rani, tiene un peso muy especial, y bueno, agradezco a toda la gente, mirá, voten en la página de internet, va a ser muy difícil que la visite, es muy, yo en mi espectáculo extraordinario, hablo de lo torpe que soy para manejarla, de lo ordinario que soy para la tecnología, así que voy a aprovechar, a toda la gente, porque alguno pude saludar, a todos los que me saludaron, muchísimas gracias, a los que se alegran de mi alegría, de lo que me está pasando, muchísimas gracias, gracias por la buena onda, y bueno, es el sueño, vos lo dijiste, el otro día yo veía, estaba el chico de Chambotti, que Darío Divianco, que está en México, que es otro soñador, que a veces, o la gente piensa que esto es fácil, o la gente piensa que a lo mejor que ganás un montón de plata, no pasa por ahí, pasa porque uno hace lo que siente, y renegamos como renegamos en cualquier otra actividad, pero bueno, hacemos lo que sentimos, y eso está bueno, y no importa en dónde, yo tampoco me importa si, ojalá, pueda hacer una gira con Azarena Vélez, pero si sigo trabajando con mi espectáculo, pueblo por pueblo, yo soy el mismo, y sigo sintiendo de la misma manera, porque hago lo que me gusta, obviamente que cuanto más reconocimiento tenés, mejor, porque te va a imponer más, te va a dar, pero que a uno lo tranquiliza, hacer lo que uno siente, y que bueno, las oportunidades están, son muy pocas, pero están, y cuando estén, hay que aprovecharla, me agarra en un momento, de casi con 50 años, con un equilibrio, o sea, el fracaso nunca se me subió a la cabeza, por lo tanto, el éxito, lo mastico muy, pero muy tranquilo, así que eso me hace permitir, no solamente disfrutar, sino saber moverme, en los ambientes que uno se mueve, que no son fáciles, porque haber compartido el elenco, con toda esta gente, no es fácil, hay que saber manejarse, debajo, y arriba del escenario, porque bueno, hay toda una cuestión, que uno por ahí, por ciertas ansiedades, puede arruinar, a lo mejor algo bueno, entonces bueno, eso también me lo ha permitido la experiencia, y bueno, y la capacidad de poder estar, yo había hecho una comedia este invierno, La leyenda del oro, que era una producción del Chino Volpato, donde hacía de un abogado, donde había hecho una comedia también, o sea, que hacía rato que no hacía comedia, del teatro independiente acá, que no hacía comedia, que venía con muchas ganas de hacer una comedia, así que bueno, pero uno está preparado para eso, el tema es que te vean los otros, y en este caso, fundamentalmente, más allá de Nazarene y Fabián, que les agradezco eternamente la oportunidad, el negro Cava, que es el dueño del Teatro del Sol, que la noche que yo debutó, se largó a llorar, entró emocionadísimo, porque bueno, él se había jugado por mí, y no es poco, él confiaba muchísimo en mi capacidad, y bueno, como te digo, realmente que yo me haya ido del Teatro del Sol, era más por una cuestión comercial, pero siempre está el cariño, el afecto, más, yo creo que hay tanto afecto, que después eso nos cuenta hacer negocios, y bueno, y volví al Teatro del Sol, donde yo había dicho, había decretado, que iba a ser 10 temporadas, por lo tanto, hice la cuarta temporada, aunque sean 7 funciones, estuve, así que voy a estar seguramente, en el Teatro del Sol, a partir de, no sé, si Semana Santa, estamos evaluando eso, pero yo creo que ya me quedo en el Teatro del Sol, y ahora sí, me parece que no me voy a mover de ahí, porque bueno, está muy linda, la Galería del Sol, la han arreglado, han acomodado, la cartelera, así que bueno, yo creo que ahí me voy a quedar. Marcelo, por supuesto, nos alegramos muchísimo, por todo lo que has vivido, y bueno, quedamos a disposición, para cualquier cosa, que tenga que informar, sobre tu carrera, sobre los espectáculos, y sabemos que, quedamos a tu entera disposición. Bueno, ¿cómo hago yo para ver esto? ¿A dónde tengo que entrar? Triple W, Triple W, Cruz Alta Noticias, Noticias, ahí estamos, Triple W, Cruz Alta Noticias, voy a ver si puedo, porque yo soy extra ordenador, porque los días me preguntaron, ¿tenés Twitter? Digo, no, tengo una Transporter, yo no entiendo esto, Gustavo, pero vamos a tratar de ver esta nota, gracias a vos por el apoyo, gracias a toda la gente de Cruz Alta, y bueno, hay que luchar por los sueños, y tratar de cumplirlo, en la medida que uno pueda, y bueno, esa ha sido siempre mi lucha, y de a poquito he logrado cosas, que la sabore, y la disfruto muchísimo, gracias.